Y el drama, la tragedia de Durango. Hace una semana encontramos a don Enrique hecho pedazos, lo recordarán, aquí lo vimos. Estaba en una de las bancas del Hospital 450 de Durango. Su hija, Laura Verónica, cumplía una semana en terapia intensiva con un diagnóstico poco alentador. Pero él se aferraba a que su hija respondiera al tratamiento. Lamentablemente, yo estoy perdiendo a mi hija. Estoy perdiéndola y es un caso bien feo. Una semana después, don Enrique y su esposa María Lucila recibieron la peor de las noticias. En la larga pesadilla que inició en septiembre con la operación de vesícula de Laura Verónica en el hospital privado del parque, donde contrajo la meningitis micótica. Ya ella, lamentablemente, tiene muerte cerebral. Tiene muerte cerebral. Nos dijeron que si continuaban con los medicamentos o ya no estén. Nada más lo único que le van a dejar a lo que yo entiendo el de su presión para que le siga bombeando su corazoncito. Pero va a llegar en un momento que lamentablemente ya no va a poder. Doña Enrique ya no tiene ánimos para hablar, pero María Lucila ha guardado unos pocos para que la historia de su hija sea un ejemplo de lo que nunca debe repetirse y debe castigarse. Es un sufrimiento ver a mi hija porque por culpa de unos... Mi hija está así. Por culpa de tanta gente, tan ávara, que por hacer cosas de ahorrarse un centavo, ven las consecuencias de todas las chicas que están pasando ahora esto. La sala de espera exterior del Hospital 450 no da tregua al dolor. Esta noche se pide un milagro para Laura Verónica, para esta mujer de 30 años que era auxiliar contable, madre de dos hijos, de 11 y un año, 7 meses de edad, para una esposa, una hermana y una hija. Lo peor, si es que puede haber algo peor para esta familia, es que la justicia los ignore. Y las autoridades, pues a nosotros no nos comunican absolutamente nada. Nomás lo que se dice en las televisiones, en los periódicos, nada más. ¿Muerte cerebral y las autoridades no hablan con ellos? Muerte cerebral, ¿por qué? Es jueves, está terminando, estamos llegando a la mitad de diciembre y sigue sin conocerse el lugar exacto donde se dio la contaminación del hongo que provocó este contagio de meningitis. Hoy la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, descartó que hubiera presencia del hongo en los medicamentos que están relacionados con estos casos en Durango. Y entonces, sobre los contagios, el Instituto Nacional de Migración, eso sí, emitió una alerta contra los siete directivos y personal administrativo de los hospitales privados donde se dio el brote de meningitis. Estas personas son las que tienen órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía de Durango y están acusadas de homicidio y lesiones culposas por la muerte de 23 personas y la muerte cerebral de esta muchacha.